Emotivo, emotivo Pues una vez que les dijimos a todos A los que van a ir ¿No? Pues ya están preparando todas sus cosas Están emocionados y eso pues ¿Qué es lo primero que voy a hacer llegar? Déjenme ver porque si no Es que hay cosas que estoy viendo apenas Que no había identificado Porque normalmente no me sentaba así como Ah voy a ver los videos de... O sea, los ves en el momento y ya no los voy a ver hasta después Y luego hay gente que te dice Jaja esta parte, ¿no mames de cuál es? Y cuando allá va a ser bañarme Ya me entretuvo Y a lo mejor también me compro un tapabocas Ay, obvio no, lo primero es hablarle a mi mamá Es que aquí todavía no viajamos ¿Qué no viene el negocio que se puede hacer allá? Allá hay mucho dinero, allá no son pesos, allá son libras ¿A dónde vas? A Londres Bueno, nos vemos ¿Va? Vale, nos vemos ¿Entonces qué? Debe ser un discote, ¿no? Sí No, pues ahora Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Los que nos quedamos La responsabilidad Y pues a mí me emociona muchísimo Imagínense mis amigos Se van a Italia Italia, acá El eventazo este Que se va a hacer allá con el Papa Allí en el Vaticano Todos Ya me imagino a mis amigos Hombre Chulada de evento En ese vuelo En ese vuelo ya no iba con ellos Yo Ellos se fueron primero Y se fueron directo O sea, ellos se fueron a una aerolínea Que iba directo Yo me fui en otra que hacía escala A París Y luego a Londres ¿En qué nos fuimos? Ah, en avión Que por cierto Ese vuelo estuvo muy culero De Francia a Londres Estaba como a media hora Creo que en el avión Muy rápido Pero sí, no mames El avión levantó en chinga Y yo ya iba así Como no mames Ya que acaba esta mierda Y al final Que dijeron Ya se ve la ciudad No mames Ya, ya vamos a aterrizar Ya me sentí más feliz Ahí Ahí se me ocurrió Una idea Ah, sí, a huevo Ahí está André Entonces ellos vivían En el mismo lugar Así como lo ven Güero André Luis y Gabo Vivían en el mismo lugar Que era Betnal Green Claro Y Alex Fede Leonel y yo Vivíamos en Old Street Tienen las películas Enfrente Hay que aprovecharlas Hay mucha gente aquí Que no las ha visto Y lo cual Puede ser un buen negocio Nada más las grabamos Con el celular Y las mandamos Con Israel Y con Félix Y que las vendan En el mercado Lo que sí te acabaron Es que la verdad Así eran como 12, 13 horas De No mames Y yo me acuerdo Que no me dormí Un día antes O sea Como ahorita Le estamos haciendo No hice así No dormí nada 24 horas Para que cuando fue El viaje Lo aguantara Me dormí la mayoría Me desperté Cuando ya Quedaban como Dos horas Entonces Sí me alivianó Ahí ya es Londres Que era A donde vivían Esos güeyes Hasta arriba Era como una zona De juegos Y distracción Sino por la gente Que tiene que limpiar O sea Imagínate Oler las vascas Del güero Huele como a leche Para bebé Y a patas Como a los jueguitos Esos del McDonald's Yo pensé Que se me iba a hacer Más pesado el viaje Pero pues si De 10 horas 9 te la pasas Vomitando Pues ya no se te hace Tan largo Si algo prevalece Entre nosotros Es la amistad Y para eso Estamos Para apoyarnos Y sacar adelante El trabajo ¿Qué pedo pincho? O sea Y literal Sí Aquí nada más Vivían Isra y Félix Ellos tenían Su tarea Así como Güey Tienen que mandarme El video Para que ya lo edite Ese güey O les mandamos El material Y ya no Ustedes agregan Ese pedazo Con los editores Entonces No podía fallar La sincronía Chef X Ahorita vengo ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? A grabar fútbol Por la banda Tengo que adelantar Algunos capítulos Y no Pero si tu video Sale dentro de dos semanas Por eso De hecho es para diciembre Pero pues hay que adelantarle Tú también le adelantas A la edición Del Pelusa ¿Va? Bueno Cámara Suelta Nos vamos Chochitos Sí, yo lo edito Yo lo edito Va, va, va Va a quedar chido Yo lo voy a editar Sí, sí, sí Nada más que ¿Cómo se prende esto? ¿Cómo se prende esto? Tiene tres manzanas Ha de ser pirata Nada más la prendo Y la edito Me cae que se De hecho esa escena Realmente sí Se veía desde un balcón Donde estaba la mesa de billar Que es el mismo piso Donde hacemos Ahora te lo voy a decir Pero ese balcóncito Estaba chingón Para salir a platicar YAN CARLO YAN CARLO Esta canción creo que La había hecho Héctor Leal Esa canción de electrónica Este video Si no está interesado En obtener dinero en línea A través de encuestas pagadas Ya hasta probé Una cerveza británica Yo creo que mucho Como unas Estuvimos ahí un mes Como unas Una semana Tal vez sí Que había muchas cosas Que sí tenemos actividades Como distracción Y en alguna vez Fuimos a cenar Y estaba una cerveza Muy chingona Pero sí La primera que tomamos Según yo Fue cuando fuimos A comer Este Que grabamos Los güeyes más mamones No me acuerdo ¿Cómo se llamaba ese? Que damos güeyes fresas O sea que no vamos a estar En el mismo hotel No, no, no Unos van a estar En un hotel Y los otros Así como Y esta Era la calle Donde nosotros vivíamos De hecho La parte que se ve Allá enfrente Esa puerta verde O esa pared verde Al lado de la puerta azul Era como el Oxxo Era una tiendita Tipo Oxxo Que la atendía Un güey Tipo ¿Cómo se llama este país? Como de la India Como hindú No sé cómo decirlo Pero Ah, los enfermos de poder Exactamente Pero bueno Este Ahí Yo me cruzaba Todas las mañanas A comprarme Este Un panquecito Que vendí ese señor O sea Entre sus cosas Frutas, verduras Y cosas así Árabe Apu Ándale Como un apu Haz de cuenta Un hindú Y este Y era un pan Que estaba rico Porque todo lo que Desallanábamos Ahí estaba bien culero Y lo único Que yo comía Era el plátano Este Un Yogurt Con fresas Pero que estaba Muy ácido Muy culero Y ese era mi desayuno Entonces Hasta que lo vi Fue así Ah, no mames Mi lugar de comprar Cositas Y esta era mi calle O sea Digamos que arriba Atrás de nosotros Está el hotel Hoxton Que es a donde Nos quedábamos Con unos departamentos Chiquitos Así chiquitos Sí, sí, sí Árale ¿Cuál está mejor o qué? Es que las reservaciones Fueron diferentes La entrada del metro Que tenemos que agarrar Todos los putos días Pero todos Está ahí por donde Está dando la vuelta El camión ese El rojo Ahí se ve el semáforo Ahí A la izquierda Bueno Como te llevaba de la calle Porque más bien La calle iba durando A la izquierda Eran como cuatro cuadras más Ahí estaba el metro Entonces iba a caminarle Diario un pedazote Porque las cuadras Están grandonas Árale ¿Cuál está mejor o qué? Es que las reservaciones Era tuya O sea, la compras Así es Es mi calle Yo la compré Fueron diferentes Entonces Uno se van a ir a un hotel Que la verdad Está feo Y los departamentos Que están Pues el hotel ¿No? Supongo Va, pues ya me quedo ahí ¿No? Ah, sí De hecho Les iba a decir eso Que uno se quedaran En el hotel O sea, ustedes Y yo me voy para allá Para el departamento Así chiquito El departamento No más humilde No, no, no Si quieres tú mejor Quédate aquí en el hotel Para que descanses mejor Y nosotros nos vamos para allá No, no, no No, no, no Que lo mejor sería que Gabo Se quedara en el hotel Ahí está Pues la verdad es que Gabo ha hecho muchas cosas Por nosotros Y yo creo que es justo Que él se quede en el hotel Donde pues está un poco mejor No, ya vámonos Descansa Vámonos Que se quede justo No, mejor Caía al contrario Hasta que ya cayó Ahora sí La que querían Para la toma Le está quedando Porque no mames Que yo Va otra vez A ver va Te toca Ah, mames Otra vez Va, va, va Volado Órale Dice No, mames No salía No, vamos a quedar aquí Esos güey Se van a quedar En cuarto a chiquito Están de la verga Esos cabrón Sí, güey Esos güey Están de la verga Están en un pinche cortucho De tres pesos Cabrón No, mames Para que se sientan En su pinche hogar Los pendejos Cuídense mucho Suerte Pinchas idiotas Nos avisan cuando llegues Huevos Pito huevos Todo Ah, mames Ya, ches Que pedo Pinchas ¿Cómo vas? Bien, bien ¿Sí? ¿Está quedando chido? Sí, mira Ya lo estuve moviendo Ya estoy terminando de editar Vi unos tutoriales Allí en YouTube Entonces, pues mira Chécalo Güey ¿Qué? Güey ¿Esto es PowerPoint? ¿Qué? Güey, nosotros editamos Con el Final Code Güey, ¿qué pedo? Ay, güey, a ver A ver Te voy a enseñar cómo, güey A ver Tú tranquilo Sí, ahorita lo hacemos Entre los dos Si algo prevalece En el Wherever Tomorrow Crew Es la amistad Y quiero que sepan Que si alguien necesita de algo Aquí voy a estar Para ellos, papá ¿Listo? Y luego Abres el Final Ajá Y ya Pasan todos los clips aquí Lo empiezas a editar Y ya, güey ¡Guau! Y originalmente Este sí era el cuarto Que estaba muy chiquito A ver, sí, sí, sí está bonito Pero dame mis llaves, ¿no? Para irme No, nada más va a haber un cuarto ¿Qué? ¡Guau! Vamos a compartir cuarto Pero nada más hay dos camas ¡Guau! Van a compartir camas ¡Guau! Todo el pasillo para mí solo A la verga Puta, si así nos tocó a nosotros Imagínate los piojosos esos ¿Cuáles piojosos? Sus amigos Luis y Gabo Y todos ellos Ah, sí Oye, pido a la izquierda Te vas a la verga Yo pido a la izquierda Te lo estoy pidiendo de favor Bueno, mis cabrón ¿Qué pedo contigo? Perdón, mi cabrón Es que a veces No sé La llegan a mi Mi cabrón Ahí sí la aventé De verdad Bienvenidos a los maravillosos departamentos Donde se hospedan Güero, Luis y Gabo Que por cierto También estaban chiquitos Para que La única diferencia Es que Estaban más grandes Que nuestro cuarto de hotel Pero estos tenían cocina Y la chingada Para que tuvieras la facilidad De cocinar Pura comida culera Pero cocinar Cuentan con una cocina Con sartenes En perfectas condiciones Y estos güeyes Vivían en el barrio hindú Una llave con agua mojada Y un microondas En perfectas condiciones Este era el comercial Y esta era ahí Arriba A ver, rápido Para que no me aviente Uno por uno Bueno, todos No más detalles Rápidos Mejor De hecho Aprovechábamos Este túnel O este camino Porque normalmente Llegábamos del metro Caminando Y aprovechábamos El trayecto Para grabar En lo que llegamos A la casa de esos güeyes Entonces cuando nos decían Oye güey Ya grabaron su parte Pues no mames Graba la de camino Para que se Vamos a ir a buscar Todavía un lugar A la verga Y ahí Que pedo ¿A dónde vamos o qué? Pues como que ¿A dónde? Pues con esos güeyes Nos quedamos de ver por aquí Ahí están unos pinches Departamentuchos Esos culeros Yo creo que sí es aquí Porque huele a miados Pero Que de hecho sí olía a miados Bueno Entre miados Y lechita de bebé Olía Londres Pero todo Londres ¿En qué nos vamos a ir? Pues el metro ¿El metro? Sí Ahí ya habíamos llegado O sea De ahí salías de ese túnel Y estaba Dos minutos Ya a la casa de esos güeyes Ay güey Yo traigo Una tarjeta La tarjeta Del metro No mames Pero esta no sirve aquí güey Esta nada más sirve en el DF Monterrey Creo que Guadalajara Ay güey Traigo otra Hola La dieron cuando fui a votar Estaba de moda Lo de Soriana y Peña De hecho aquí acababa De ser presidente Peña O estaba Fue julio Sí Acababa de ganar Peña A mí también Para mí me hicieron pendejo Nada más me depuestaron 100 bar De 600 Bueno pues ya vámonos Porque si no se nos va a hacer Como empinazores a las 3 Ya se va Mañana se va Oye ¿No crees que deberíamos de escribir O de grabar algo? Ya vas a empezar güey Si no es hora de oficina Caramba Pero Si apenas son las 3 Por eso es hora de comer ¿No? Pero si acabamos de comer Entonces es hora libre güey Pues que son Ay cállate güey Somos chavos Félix ¿Ricos? Mmm Luigi Rockets Hoy te voy a pedir Se me antojó con este comercial De Luigi Rockets Y después ponerle en bigote A los artistas No manches Che desmadre que somos Llegamos Y en esta escena Esta parte del metro Es la que apenas Era saliendo nosotros O sea digamos que lo grabamos Al revés Primero grabamos Esta parte que va después Ese era nuestro metro Del lado de Donde estaba nuestro hotel Y la que vieron del puente Que se supone que apenas Vamos al metro Era la que ya habíamos Llegado allá O sea que están viendo La escena invertida Primero habíamos grabado Esta Y luego graban la que ya Se supone que apenas Vamos a salir Para el metro Para llegarle ¿no? Para el metro Bueno no saben que Yo creo que yo traigo cambio Yo se los pago a esta Y ustedes pagan al revés Pero creo que aquí Cagadamente Lo que nos dieron O sea de YouTube O no sé quién Nos lo habrá dado Pero el chiste es que Realmente teníamos Una tarjeta En la que no teníamos Que pagar nada Tenemos una tarjeta Que se le había vendido Por paquete Yo creo a la gente Que fue a las olimpiadas Y que con ese pago Que ya tenías Tú puedes entrar Porque aparte Se paga el salir O sea en Londres Pagas por entrar Y pagas por salir Pero ya tenemos Una tarjeta Que equivalía a No sé 15 mil viajes Para quien ya no tuviera Esped Entonces ya sabemos Que no nos la íbamos A acabar Y esas tarjetas De hecho se las regalé A Rodrigo Lara Porque él se quedó Un tiempo más Y este Él podía viajar gratis Pero realmente Nunca pagamos Por viajar en metro Porque vendía Porque vendía nuestro paquete De lo que fuimos a hacer O sea si estaba muy caro Creo que eran como En pesos 27 pesos Por entrar Y 27 pesos Por salir Pero afortunadamente Eso sí Nunca lo pagamos Era un Este Un metro gratis Es como el suburbano Que al salir Pagas Ah bueno no sabía Pero si este Cuesta más caro No pagamos el metro Ayer 6, 10 baros 20, 30 baros Bueno 30 baros no traigo 20 baros por cada uno Yo se los pongo ¿Sí? Yo les pongo Déjame preguntar Para no estar hablando Al aire Bueno No estoy seguro Eso está medio culero ¿No? No güey Tú tranquilo Vamos llegando No te lleves La primera impresión ¿Quién te dice Que nada más En esta estación? Que ve la gente Güey Uy Que cuesta 7 pounds ¿Sí? Ahí está güey ¿Qué te gusta? Que sean 12 pesos Güey El pound está como A 21, 32 O sea son como 150 pesos Ah no sé 150 Mámen ¿Qué cogen allá adentro? ¿Por qué me cobran tan caro? Pero bueno No si era más caro No mames Imagínate Así que me voy a dar El ojo Me voy a dar El ojo De mezclarme No saben que lento Yo me voy a regresar Caminando güey Bueno yo los voy ya ¿Va? Cámara Ahí me esperan ¿No? Es que güey No inventes Imagínate Con todo ese dinero Te puedes comprar Allá en México Tus tacos Con toda su salsa Hasta ahí paquetitos Así bien armados ¿No? Digo mira Y siendo sincero Ahí es Es la misma azotea La que vieron En la primera Con Güero y Gabo En el capítulo anterior Es el mismo lugar Pero ahora visto desde Desde las espaldas Esto está cagado Ladies and motherfuckers Hago video vlogs Y me creo muy chistoso Y en esta ocasión Les voy a presentar A mi amigo El güere Otra vez Desde Dragon Ball Porque se me olvidaron Algunas cosas La vez pasada ¿Dónde la parada? No güey Ni el de México No hacemos parada Eso fue real Eso no fue guión Eso fue neta Que nada más tenemos Que tener la escena De cómo llegaba el metro Pero si Alex Si dijo Hazle la parada Como pa' que se quede cagado Y Fede si le dijo Así como No mames Si en el de México Ni le hacemos la parada Pero esa fue real güey No güey En el de México Le hacemos parada Como que está videojero Mame no La neta es que no huelen man Gieden cabrón Gieden hijos de toda su pinche madre Su pinche metro Giede cabrón No mames Están cabrones Primer mundo Tienes razón Están cabrón ¿Te echaste uno? Aquí bajamos La neta es que Si olían rarillo O sea No huelen feo Pero es como No sé cómo decirlo Es como si te bañaras Y la playera que traes De todo el día Pues a lo mejor No huele tan culero Pero ya huele a usada La guardaras Y la guardas Para usarla La pasado mañana Siempre limpio Te la pones Pero pues ensucia del día Y terminas ya oliendo Como entre camita Y diario A eso huele el metro La playera usada Ya por ocho veces Pero no así Albañil Así de pinche Que te pica Acá la axila No, no, no Félix se burlaba mucho de eso No huele Ya estoy full Llego lleno Bueno, lejos abierto Cállate 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 Vete allá Cállate 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 Pues aquí grabamos lo de los pandillas y ya de volada va Y el maquillaje No sé Creo que lo tenía Cristian ¿Dónde soy Cristian? ¿Qué pedo güey? Quiso venir caminando Pero hace cinco horas Esa playera ya no la tengo Quien sabe dónde quedó Lleguemos güey Lo que estaba cagado es que la playera era nueva Y el día que me la puse Se tronó el nombre de Nike Así como de De esa chinga No me quedaba chica Pero estaba cagado Porque Valió verga luego luego El estampadillo Ahí en esa cancha grabamos los pandas después Y estaba cerca de la casa de ellos Mames ¿Por qué pandas jugando fútbol? Si saben que a mí no me gusta el fútbol O sea ¿Por qué no ponen a pandas jugando Marvel contra Capcom? O Street Fighter 4 ¿O? No me están escuchando Se escucha con eco Como que rebotada la voz Goro jugar Unos pandas jugando Goro jugar ¿A poco no está bueno? Ya ven Hasta me hice sonreír a mí mismo Está bueno No mames Fútbol cabrón O sea No podemos grabar aquí güey Estamos en la calle Nos lo van a hacer de a pedo No se puede Federico es medio enojón Pero Tratándolo Se puede lograr hacer las cosas que quieres Muchos videos no quiere hacerlos Pero al final Pues termina haciéndolos ¿No? Siempre hemos grabado Y nunca habido un pedo No Además nadie trae balón ¿Ah no? ¡Sorpresa! ¡Ah! Pues ya con eso Ah sí Pandas futbolistas A mí me gustan mucho Porque me acuerdo que de hecho Y ahí grabó Ese baloncito Lo compramos en un como Igual un Oxo de por ahí Muchas gracias a Julio Que nos regaló Un Tetra Pak No hay balón No si está allá A ver traiganos Pero Otra vez se te fue Esas son de las mamás Que decía Luis Que onda ¿Qué haces? Bueno güey ¿Qué quieres aquí o qué? Ahí están mis discs man Ahí están mis discs man Ahí los tengo Y a disculparme Salieron en el video güey Disculparte no No te pasaste güey Vete estoy ocupado Ah no se ve porque está mi jeta Perdón ¿Me va Israel? Yo te quiero mucho güey No es Israel Oye Israel Vamos a hacer algo ¿no? Juntos Bueno Ya sé cuál ¿Qué? Buenas ¿Qué? Buenas Buenas ¿Qué? ¿Qué? Gracias.